Joder, parece que los Scars se acercan. Tengo que subir. Espero que sean los nuestros cargándose a esos bichos rasos. Eh, ¿sabes por qué nos convocan a todos en la base? Adrios, registrad todo el patio. Por aquí hay... ¡Incruzó! ¡Justo ahí! ¡Avanzá! ¡Avanzá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí! 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 ¡Oh! ¡Aquí! 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 Y ya está. ¿La ve alguien? Decidme, ¿alguien la ha visto? ¡Vamos, rocéala! ¡Venga! ¡Mierda! ¡Apartado! ¡Cobarde! ¡Te encontré! ¡Cobarde! 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 ¡Helta! ¡Apacad conoó! ¡Cobarde! No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.